Ante las situaciones de violencia que se han registrado en algunas escuelas, la diputada del PAN Mayra Lucila Valdés González propuso instalar botones de pánico en los planteles de educación básica y media superior. Por ello, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona un segundo párrafo a la fracción 21 del artículo 9º de la Ley Estatal de Educación. ¿Por qué? Porque hemos visto que en los últimos meses se han presentado situaciones complicadas de violencia generada por alumnos en las escuelas y en ese sentido estamos buscando que se aplique y que se haga la implementación del botón de pánico para escuelas. Argumentó que la seguridad de los niños, así como la de los maestros y personal de las escuelas debe de ser una prioridad, por lo que el botón de pánico puede coadyuvar con la atención de situaciones que ponen en riesgo a la comunidad escolar. Dijo que los botones son una de las tecnologías que atienden aquellos eventos de mayor importancia. Las alertas generadas de esta forma son las primeras en ser atendidas. Diciendo en esta iniciativa que se agregue el botón de pánico a instituciones educativas, tanto públicas como privadas, es todo un trabajo en conjunto de la Secretaría de Educación con la Secretaría de Seguridad Pública. Para Telezócalo, Diana Martínez.